Miedo Hoy que ya estás a mi lado Que terminó mi infierno Jamás podré dejarte Solita ni un momento Te llevaré en mi alma Y aquí en mi pensamiento Ven Acerca tu carita Y dame fresquecita Tu boca perfumada Tu aliento que me embriada Y dímelo amorcito Que estás enamorada Hoy que ya estás a mi lado Que terminó mi infierno Jamás podré dejarte Solita ni un momento Te llevaré en mi alma Y aquí en mi pensamiento Ven Acerca tu carita Y dame fresquecita Tu boca perfumada Tu aliento que me embriada Y dímelo amorcito Que estás enamorada Enamorada Y dame fresquecita Y dame fresquecita No